Estamos en Medellín 14 de marzo del 2016 Preguntas, dudas Si, tengo una pues con lo poquito que alcancé a escuchar ahí ¿Hay algún nivel de profundidad? O sea, cuando uno entra en ese trance Sí, estado hipnótico Sí, trance hipnótico ¿Hay alguno que es, por ejemplo, un nivel bajo hasta entrar a uno profundo, profundo o todo es lo mismo? Mira, comparativamente hablando, esto es igual que ir al mar bañarte en el mar igualito Tú estás en el mar de momento en que pones un pie en el agua Sí Pero puedes caminar y te vas yendo más profundo Incluso puedes bucear Pero todos bucean No Váyase para Cartagena y verá que todos no bucean Algunos se quedan ahí en el agüita y sentados En cambio otros quieren ir a lo profundo Esto es igual Hay personas que por miedos, que por traumas, por cosas no van profundo No quieren tener el perder el control Así como la persona no quiere perder que no está pisando tierra y entonces no llega más allá Es angustia Porque se angustia y más bien se devuelve y permanece todo el tiempo pisando arena Pero, pero, pero el querer ir a lo profundo Un ejemplo, yo quisiera irme a lo más profundo Perfecto, haga de cuenta que usted quiere ir a lo más profundo y está apenas aprendiendo a nadar Si será que es capaz de ir a lo más profundo No No Es un proceso Es un proceso O sea, tendríamos que venir o yo tendríamos que venir a varias sesiones Eso Pero ahora viene la pregunta ¿Qué busca usted con ir más profundo? Es un ejemplo ¿Usted se quiere bañar en el mar? ¿Usted quiere coger unos cuantos arrecifes? ¿O usted quiere ir a ver pescados de las profundidades? Pescados no, porque en la profundidad no se ven pescados se ven peces Pescados se ven de esa afuera Ah, sí Peces de las profundidades Ah, no, es que yo quiero ir a peces de las profundidades y donde están los barcos hundidos los naufragios famosos Ah, no, entonces tenemos que ir a un curso de cómo bucear Primero, cómo nadar Una vez que aprenda cómo nadar hay que aprender cómo bucear que es distinto Usted no puede aprender a bucear sin antes aprender a nadar Sería un proceso No, es que lo que yo quiero es simplemente me dijeron que el agua del mar sana que tiene muchos minerales Ah, no, entonces listo eso ahí en la orillita no es suficiente Digamos Suficiente Uno le dice, bueno, yo tengo problemas de autoestima Bueno, qué sé yo para que su merced se acerco a cómo ir Eso ¿Quién va? Su mismo inconsciente o su mente profunda es tan sabia que tiene el problema y tiene la solución Yo lo único que hago es ayudarle a buscar la solución pero la solución la tiene cada una en su interior porque ese computador neurobiológico que tiene ahí es más potente que esto que tengo en el escritorio mucho más Ese computador tiene cámaras de vídeo y micrófonos que están todas las 24 horas grabando todo lo que ha sucedido en sus vidas desde que nacieron desde que nacieron pero también desde antes de que nacieran eso está quedando todo grabado ahí desde que estaban en el vientre y antes de que llegaran al vientre todo está quedando grabado ahí está todo íntegro Chévere llegar allá donde es que pero bueno, nosotros que hablábamos ahorita aunque nosotros somos amigas hace muchos años pero de pronto ella dice que es mejor como solitas es mejor solas porque a nivel inconsciente se pueden producir bloqueos ocurren los dos fenómenos está la muchacha con el novio y con la mamá allá afuera mientras tomamos el café yo les explico todo lo que es esto allá afuera lo expliqué bueno, ahora sí, vámonos para adentro pero le digo a la muchacha que me acompañe ah, no si no entra mi mamá y él no pero vea, es que se puede bloquear con su mamá ah, no que entren ah, bueno ya usted lo decide que entren cuando ya está relajada que su nivel de conciencia es distinto ah, no, que se salga mi mamá y fulano ah, bueno para afuera y ahí sí o ha ocurrido es como un mundo diferente y ha ocurrido al contrario también les explico afuera ah, no, yo quiero sola ah, listo, magnífico sola cuando ya está relajada no, que entre mi hermana ah, fulana que entre es que uno no pierde la conciencia incluso se va a estados de supraconsciencia donde accede a recursos que en el estado que llamamos de vigilia que es en el que están ustedes no, no accede la mente humana es muy rara es prodigiosa pero sí para iniciar lo mejor es cada una sola independiente porque se bloquean hagan preguntas ahora que puedan que estamos sí, es la idea porque es tiempo que se gana para lograr sí, sí no, pues así no, yo que espero o sea, la verdad que yo espero yo cambiar o sea, yo la verdad que quiero ver en mí un cambio vale un cambio pero un cambio al 100% veníamos en el avión inclusive no, al 100% tampoco así sea el 80% bueno, pero el 80% es alto qué rico lo que es o sea, yo espero la verdad yo espero un cambio porque uno todos los días como ser humano está en esa búsqueda en la búsqueda de la policial estar bien el poder solucionar muchas cosas que uno tiene ahí guardadas, guardadas guardadas y el por qué no le solucione y por más que uno pague allá va a un lado para y va mira, qué sitios no va uno porque uno está buscando esa tranquilidad como que las respuestas a muchas cosas de las que le pasan en esta vida el por qué me pasa tantas cosas el por qué soy así o para qué mire, esa es eso es lo que yo iba a decir para qué me pasan a uno de esas cosas usted está diciendo el por qué y ella sí fue más a eso para qué me pasan esas cosas sí, pues pero yo sí quiero saber o sea, eso es lo que yo quiero yo la verdad que espero es ver un cambio y listo si no es el 100% el 99% pero quiero ver un cambio quiero como verme ya, ya, ya venga a ver que ya entendí por qué el por qué de las cosas la razón de las cosas yo soy muy católica sí yo no soy de estar yendo todos los días a la iglesia porque no o todos los domingos no, pero yo oro mucho hablo mucho bueno, tico, usted dijo qué, oro mucho oro mucho cuando yo digo católica no ir a la iglesia todos los días los domingos pero soy demasiado o sea, yo oro mucho y cuando oro ¿para qué lo hace? ¿para dar gracias o para pedir? dar gracias a toda hora y también despedidas pero dar gracias toda hora doy gracias a toda hora las 24 horas me la puse dando gracias por todo por las cosas buenas incluso hasta las malas doy gracias si uno mira no son malas son experiencias son cosas que le pasan que tienen que pasar para uno madurar y para uno poder cambiar muchas cosas pero de verdad yo sí quisiera como darle solución tener respuestas a muchas cosas de las que le están pasando listo y tú lo decías ahorita hay muchas cosas desde el vientre que uno pues obviamente pues no tiene la culpa de nada de lo que le pasó con sus papás que realmente le afectan a uno y aparte de afectarle a uno lo que pasa es que esto se volvió una cadena es una generación es uno que nosotros tratamos de que nuestros hijos no vayan a vivir de pronto lo que uno ha vivido y uno obviamente nosotros hemos sido dos mujeres que nos hemos superado hemos llegado muy lejos yo digo yo sí le doy gracias a Dios porque donde estamos pues obviamente no ha sido fácil pero lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado y obviamente uno con sus hijos cada una tiene su hijito están más o menos las mismas edades que nos vamos yo voy a coger el ejemplo con mi hija por ejemplo con el caso mío yo he sido una persona en la parte en la parte afectiva en la parte de relaciones con hombres mala muy mala mala es que yo le decía a mi yo se lo voy a contar a usted yo perdí mi virginia a los 30 años tardísimo para mí muy tarde nunca tuve un novio jamás supe que eso no era y mi niña va por el mismo camino no quiero que a ella le pase lo que a mí me pasa o sea que la nena pues se relacione que tiene una oportunidad Claudio no quiero ya que tenga novio porque tiene 13 años no lo quiero pero sí que que no viva por lo que yo viví sí que no yo toda la vida he sentido ese complejo de que me están rechazan y porque no pertenezco a ese grupo siento que la niña hacia donde yo voy hacia donde yo voy eso es lo que yo quiero mira dejar de ser por ejemplo yo soy muy negativa doctor las 25 horas del día yo no hablo de 24 hablo de 25 digo soy negativa pienso cosas malas 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 ¿por qué? o sea ¿por qué soy tan negativa? eso va a cambiarlo porque eso no conduce nada bueno nada bueno y sufro yo eso es como entrar a jugar un partido de fútbol y del momento en que piso la cancha es pensando que ya voy a perder voy a perder entonces ¿con qué ánimos va a ir a meter gol? ¿con qué ánimos va a ir a...? porque me ha pasado el mismo pensamiento negativo fuimos una vez a una recepción en una perla alrededor de una... ya entendí por qué tiene papel doctor ¿qué fue a una oficina? o sea yo alguien se va a caer en esa oficina alguien se va a caer y preciso me caí yo iba con el plato porque era bufet iba con el plato y de un marzo me caí en la oficina o sea atraigo las cosas doctor ¿por qué? o sea porque soy tan negativa y fuera de eso atrae ¿por qué soy tan negativa? y fuera de eso doctor mi hija viene detrás de mi negativismo no es que yo ya también le estoy transmitiendo el negativismo eso es lo que yo no quiero vamos a quemar eso esos son los daños que no queremos 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 tiene que hacerlo tiene que hacerlo obvio pero así de esa manera no doctor eso es lo que yo quiero superar superar esos miosos temores o rechazos quiero saber listo si para qué pero para mí ese por qué porque en la vida afectiva en la vida de relación con un hombre nunca me ha ido bien yo vivo con el papá y mi hija llevo viviendo con él 13 años y no lo amo no lo amo no he sido capaz de tomar decisiones para irme como que lo empecé y lo dejé y lo suspendí ¿por qué empiezo las cosas y no las termino? es que tengo anotado todo lo que se me acabó a mi se me acabó a mi no es que son tantas cosas nombre sin apellido ¿cómo? nombre pero sin apellido de papá y tu hija Mauricio más dudas más preguntas bueno con respecto a preguntas pues esa parte no sé yo tengo anotado todo lo que quiero lo traje y le voy a decir por qué lo traje anotado doctor porque yo soy yo no sé pero eso es de toda la vida no es de ahorita es de toda la vida a pesar de que tenemos 50 años tampoco es que sea tan vieja ¿sí? pero porque a mí no se me graban las cosas yo la memoria mía es muy corta yo me acuerdo de ahorita y a la hora yo ya no me acuerdo de nada doctor y eso no es de ahorita es de todo no de nada no no exagere que ahí me pasa lo mismo lo que usted y yo lo que tengo es memoria selectiva es selectiva nos acordamos de unas cosas más no de otras pero porque debería ser de todo sí porque por el trabajo no, ella se acuerda de cosas que me dijo por ejemplo mi jefe es una mujer la general la única general que ella critica es mi jefe y ella me dice cosas y al rato ¿qué fue lo que me dijo mi jefe? ¿qué fue lo que me dijo ella? ¿qué fue lo que? y ha hecho cabezas ¿qué fue lo que ella me dijo? y si no yo soy muy dispersa doctor entonces yo quiero mejor yo es que yo creo que ya lo que toca venir es ya de pronto en la intimidad contarle todo lo que me pasa un segundo viaje eso sentado a Bogotá pero si vas a Bogotá ¿no es cierto? sí cuando vaya a Bogotá sí yo voy a Bogotá ah bueno entonces pero ya con dudas frente al tema de esto no, no no tengo dudas porque de pronto soy muy ansiosa y quiero quiero verlo muy ansiosa yo soy demasiado ansiosa muy ansiosa en eso en la comida en todo entonces yo cuando estoy en el día empiezo quiero comer comer, comer, comer y después paso horas que no como y de cuanto y después empiezo soy muy ansiosa soy demasiado ansiosa y tengo mucha ansiosa usted está muy buena para manejar ambulancia o carro donde eres porque hace cambiar más rápido el semáforo eso está bueno pues sí se ríen y otra cosa sí me escucha como habla doctor yo soy acelerada soy demasiado acelerada yo he tenido que dar charlas y todo el mundo piensa que yo estoy que mi charla es por lo mismo nerviosa en estado nervioso no, no es que yo hablo muy rápido hasta una vez en general me decía mire Claudia hazme despacio cuando venga a hablar conmigo hazme despacio y yo empiezo a hablar bueno, sí señor como tener mi ingeniero y después soy muy acelerada demasiado para hablar para caminar para caminar para caminar para todos soy muy rápido para todos quisiera volar y le hago la aclaración para todos ahora sí ya entiendo no doctor de verdad es que yo hablo muy rápido soy acelerada 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 ya estoy muy perfeccionista todo lo quiero ya, todo ya, ya, ya tiene que ser así si no es así el día que hablamos con mi amiga de venir acá de una mientras que yo estaba riendo esta con ustedes yo ya tenía los tiquetes cuando dije ya tengo los tiquetes y yo como pero nos ha sentido muchas cosas yo no me quejo yo no me quejo a la vida yo todos los días lo digo gracias a Dios porque he logrado lo que pero ha sido muy duro ha sido muy triste mi vida no ha sido muy fácil doctor toda la vida ha sido sola toda la vida he sido sola porque no sé toda la vida casi toda bueno está bien casi toda usted está hablando de lo que hasta ahora ha vivido y del paso no no si no creo que ya es como exagerada también como exagerada la negativa doctor soy muy exagerada pero es que la barbaridad de la exagerada soy yo creo que yo le gano a todo el mundo a mi me dice usted haga consumase todos los días un bocillo hace un vaso con una bocillita no yo le pico cinco bolsas de té para mejorar y cinco bolsas porque el mejor que con una bolsa pero yo le voy a poner cinco bolsas y yo soy muy exagerada en todo en todo es en todo acuérdese el poder de la palabra el poder de la palabra soy muy exagerada doctor es que soy demasiado demasiado exagerada el sentimiento de rechazo que he tenido toda la vida desde desde que tengo curso de oración que me acuerdo yo nunca he tenido mis amigas amigas las puedo contar con un dedo ni la única amiga que tengo no tengo más compañeras de trabajo y tengo amigas así pero así amigas amigas no sé por qué toda la vida desde que yo me acuerdo en primaria yo me la pasé a sola yo te encuentro una o dos amigas porque yo casi no 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 lo mismo que el bachillerato o sea no sé por qué he tenido toda la vida y voy a hablar de mi hija doctor porque yo misma transmito a través de esos pensamientos negativos yo veo que mi hija no tiene amigas o sea amiguitas como muchas de sus compañeras que tienen su mejor amiga que van a la casa a la niña sí la invitan pero ella quisiera tener su amiga amiga y no la tiene doctor y a mí eso yo sufro por eso como llama tu hija María José yo sufro eso de ver que ella no tiene una amiguita amiga amiga porque toda la niña esa edad tienen siempre sus amigas y como que yo no sé hasta qué punto es bueno yo tener que ver que mi hija tenga su amiga o mejor que no tenga su amiga su amiguita como la que juega con la que van a a caminar entonces te voy a poner algo de María José y de la soledad de María José para que lo entiendas pero déjelo con bueno continuamos bueno entonces bueno ya le decía yo esos sentimientos de rechazo que he tenido toda la vida yo sé que a través de mis pensamientos se los estoy transmitiendo a mí sí entonces toda la vida lo sé si entiendo en el trabajo en el colegio en la universidad en todo lado en todo lado tímida yo soy muy tímida para relacionarme con los hombres si yo tengo más o sea me relaciono más fácil con la mujer que con los hombres con los hombres es cuestión de trabajo pero porque es de trabajo en la policía pues yo rodeo de hombres pero mi relación más es con con el de trabajo pero digamos de tener una relación de un amigo con los hombres no no se me dificulta no no he tenido esa facilidad no para nada para nada para nada yo le contaba ahorita doctor yo aparte mi vida a los 30 años con un hombre casado con un hombre casado porque además de eso siempre me han percibido los hombres casados y si no son los hombres casados son los niños que llevan una diferencia grande de edad donde yo podría ser la mamá o la hermana mayor de ellos y eso no pues tampoco va conmigo lo que le decía antes el negativismo muy negativa yo a veces no sé de pronto por mi niña inseguridad siento que a veces tengo como la autoestima baja como que no me valoro no me quiero por ejemplo que hace sentido eso doctor soy muy perezosa en que sentido soy perezosa a veces soy muy perezosa no soy muy organizada más bien con mis cosas con mi vida no soy nada organizada y toda la vida he tenido ese problema yo no planeo las cosas las cosas se me van dando porque rico y las he planeado pero que sea organizada que sea muy como que voy a tener este cronograma voy a hacer primero esto voy a hacer aquello no para nada para nada inclusive si estuviera mi escritor me encanta esparcirme soy muy desorada me encanta esparcirme por todo el escritorio y como que tal y por la noche o por la tarde cuando termino mi jornada laboral pues reúno y al día siguiente me encanta si el escritorio fuera un horicho grande todo el escritorio lo ocuparía entonces forma parte de la misma desorganización que tengo yo inicio las cosas y no las termino toda la vida ha sido así y lo mismo me pasa con la niña la escribo en algo y no permito que termine o sea dejamos las cosas inconclusas no se terminan siempre he sido muy no creo que se adicta pero al trabajo soy muy entregada a mi trabajo al punto de que pues como Mauricio tiene la niña aunque vivimos todos los tres en la misma casa pero pues estoy tranquila porque Mauricio está con la niña entonces yo le entrego mucho al trabajo soy muy entregada a mi trabajo demasiado y espero mucho en mi trabajo pero no lo recibo que esa es tristeza que a mi me da pues enorme porque quisiera recibir muchas cosas pero no bueno le decía doctor yo no me yo soy muy desconcentrada soy muy dispersa demasiado dispersa yo por lo general es cuerpo presente mi mente siempre anda divagando soñando ausente 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 y vuelvo y aterrizamos en una reunión puede ser corta puede ser larga pero mi mente siempre anda en todo menos en lo que tú y luego como que aterrizos que están hablando y como que siempre ya ahoriticas de toda la vida doctor y yo le decía usted me dice que es una memoria muy selectiva pero pienso yo que yo soy muy de una memoria muy no sé si es la palabra correcta decir muy corta pero yo me acuerdo de la escuela el momento y está el rato a mi me pondrán llamar clave que hacer esto 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 y yo listo listo cuando voy a acordar que fue lo que me dijo que fue lo que me dijeron que fue lo que me y del presente del pasado de hace unos días mi memoria es muy corta y yo me considero inteligente pero no sé porque tengo ese problema de la memoria si siempre lo he tenido me desconcentro el cuerpo presentemente ausente este computador es muy inteligente pues es memoria inteligencia artificial pero tiene poquita memoria RAM entonces o de disco duro entonces que hago yo coloco un disco duro externo donde voy anotando las cosas un disco duro USB entonces que hago con esto compenso la poca memoria que tiene el computador interiormente igual como hacer nosotros él tiene un procesador muy potente o sea es muy inteligente pero el que sea inteligente no quiere decir que tiene que tener una memoria excepcional son dos cosas distintas entonces la una la tengo yo y la otra la puedo compensar como con una libreta las anotaciones sí por eso es que yo hago todo eso voy anotando todo la incomprensión a mí me toca hacerlo tengo obsesiones por la dieta no sé por qué a toda hora yo tengo que ser flaca o sea para mí ser gorda para mí ser gorda para mí ser gorda yo alcancé a pesar 70 kilos cuando trabajaba en Cali y para mí era una obsesión yo no sé yo mejor dicho yo tengo que estar haciendo tengo que ser flaca porque a toda hora no me voy sino pensando tengo que ser flaca tengo que ser flaca tengo que ser flaca a veces induzco el vómito y qué ventajas tendría ser flaca me siento bien no sé qué ventajas pero me siento como bien como por la ropa por la comodidad por la no la ropa es lo de menos porque sí yo sé que vale un poquito más para la que es gorda pero tampoco es que sea mucha la diferencia la tela no es por eso es como porque me encanta no sé entonces para mí es una obsesión todos los días tengo que ser flaca tengo que ser flaca y ya me cansa me cansa estar claro entonces mira como con la idea de ser flaca no está siendo feliz sí entonces tú me dices es que el ser flaca me hace feliz pero yo estoy viendo todo lo contrario sí una obsesión sí una obsesión eso pues pensamos nosotros que eso es de herencia en una casa yo sufro de insomnio hay veces que paso la noche en blanco duermo poquito máximo 5 horas 4 horas pero a veces no duermo nada a veces cuando me recogen me controlo y dicen a mí me cuento dormir y cuánto no no duermo nada paso en velas entonces consigo un empleo de guardaespaldas de Álvaro Uribe está precisa para acompañar a Álvaro Uribe a todas partes yo diría que sí soy muy muy sí bueno ya lo dijimos soy exagerada en todo la tristeza me sufro mucha tristeza creo yo que por la misma soledad que yo vivo me da mucha tristeza a veces me dan las depresiones a veces me hace falta me quisiera tener una pareja una pareja para todo para con quien compartir el soledad que me diga mire cómo está bien o sea para una compañía pero no eso me da mucha tristeza y pues doctor lo último a mí en toda la vida me han tenido mucha envidia de las mujeres toda la vida y eso no lo podemos cambiar no ahí sí no lo podemos cambiar no porque usted puede cambiar lo suyo usted no puede cambiar lo de los demás pero entonces pero entonces ¿por qué me sienten envidia? o sea sí ¿por qué? 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 yo pienso que es por mi trabajo pienso porque me va bien pienso porque es por mi manera de ser entonces veo que la gente me tiene una envidia total al punto que que me hacen daño porque van y llenan la cabeza de cucarachas por hablarlo así discúlpeme a los jefes y entonces ya se empiezan a llevar una idea mía o en la misma jefe me siento envidia no valorar mi trabajo un árbol bien bonito en el bosque imagínese el más bonito del bosque con frutos salen de las escuelas los niños de paseo van al bosque ¿a cuál árbol le tiran piedras? a ese ¿a cuál le tiran palos? a ese ¿a cuál se suben? a ese entonces alternativas para que eso no ocurra son dos una cambiar la mentalidad de todos los niños que cuando vayan al bosque no miren ese árbol cosa que es imposible dos cambiar el árbol quemarlo volverle un chamizo que nadie más lo vuelva a mirar y entonces ya se van para los otros árboles o tres aceptar que ese es el árbol usted me dice cual quiere que hagamos la primera olvídese no podemos cambiarle la mentalidad a los demás la segunda ponerla fea que nadie la admire la mujer transparente la mujer invisible listo podría ser y lo tratamos o la tercera aceptar que así eres aceptar y poder aceptarlo no desaparecer no quiero eso doctor listo ya lo estás recordando lo que sí recuerdo mucho es yo tuve una relación muy mala con mi padre con mi papá inclusive cuando él murió en un accidente de tránsito no quedamos bien y yo quería con mi papá siempre siempre soñé toda la vida tener un amigo tener alguien con quien hablar un papá pues como mi padre como padre sí como un amigo porque él como papá pues cumplió como padre cumplió nunca nos faltó nada siempre estuvo pendiente que nunca nos faltara absolutamente nada toda la vida se pasó trabajando él murió en un accidente de tránsito pero pues no quedamos bien inclusive mi padre murió hace 30 años ahorita en noviembre cumple 31 años que había fallecido y a mi trabajo me afecta a estas alturas del partido me afecta que el que se haya ido el que hayamos quedado mal inclusive mi papá era muy devoto a la Virgen del Carmen y en el mes de julio cuando era la fecha de la Virgen de ella cuando era las procesiones hasta el año pasado porque yo me acuerdo porque yo lloraba muchísimo muchísimo cada vez que yo había una procesión yo lloraba yo no podía ver procesiones porque yo lloraba no entendía la razón de por qué se presentaba esa situación pero me acuerdo que el año pasado pues afortunadamente fue como un año tranquilo porque veía procesiones y no no sentí como ese deseo de llorar como esa sensación que me pasaba en los años anteriores pero sí sí extraño de pronto no haber tenido una bonita relación con él con mi padre pues te vas a llevar una sorpresa porque él no murió lo que murió fue el cuerpo que Alfonso tenía porque él tenía cuerpo pero él no era cuerpo un ejemplo supongamos que yo soy cirujano en el hospital en la zona de urgencias y me acaban de llegar con una mujer gravemente herida pero estoy dispuesto a salvarle la vida le tuve que retirar ambos brazos estaban destrozados y si me pongo a salvar los brazos pierdo el resto del cuerpo pero ya hay brazos biónicos se los pondremos después le tuve que retirar ambas piernas pero también las hay biónicas muy buenas mecánicas de titanio excelentes le tuve que retirar un riñón y un pulmón y todo lo que retiré lo he colocado en un cajón porque el Ministerio de Sanidad colombiano me obliga que los desechos hospitalarios hay que cremarlos o enterrarlos pero le salvé la vida ya lo que sigue es reparación estética pregunta en ese cajón está la mujer el cuerpo de la mujer ella no a ella le salvé la vida pero lo mismo ocurrió con Alfonso un día un accidente destrozó todo ese cuerpo y no hubo nada para hacer por ese cuerpo hubo que retirarlo pero Alfonso se podrá comunicar ahora contigo telepáticamente intuitivamente psíquicamente espiritualmente como te das cuenta a través de tu mente la comunicación será de pensamientos ideogramas la respuesta de Alfonso llegará como si tú misma la pensaras porque es telepatía salúdalo y pregúntale cómo está hola pa cómo está papi perdóname por no haber sido buena hija y pensé que no hayamos podido tener una relación bonita papi perdóname sí yo me acuerdo yo me acuerdo que a través de los pensamientos yo veía venir eso que él iba a morir en un accidente porque yo siempre dispensaba eso para las noticias de que mi papá iba a morir en un accidente y preciso mi papá murió en un accidente por eso es que tengo tanta rabia conmigo misma porque yo traigo todo todo lo traigo si es cierto si será que tú puedes cambiar los designios de todo el universo no sé no vamos a mirarlo si eso es lógico a ver primero para el cosmos tú eres un microbio ese es tu tamaño mirado desde el punto de vista del cosmos un microbio si será que un microbio cósmico una microbia tiene en el cerebrito de ese microbio la capacidad de cambiar designios de todo el universo el karma de la gente si será no no entonces retira eso de tu cabeza un ejemplo supongamos que yo estoy en cine viendo la película por quinta vez o sea que ya me la sé ya sé lo que viene enseguida entonces pregunta yo soy el que estoy haciendo la película porque sé lo que sigue enseguida yo estoy cambiando lo que esos artistas tienen que hacer y decir simplemente porque yo así lo pienso no una cosa es que tú tengas el don de la clarividencia ocasional y otra cosa es que tú tengas la capacidad de cambiar el karma de los otros no no pregúntale a tu papá eso pregúntale que si ese era el día que él se tenía que ir y la respuesta llega a tu mente pa' ese era el día que tú tenías que morir de esa manera así tan trágica como murió pa' la respuesta llegó a tu mente simplemente simplemente fue el orden él se fue primero que tú eso sí lo sabemos primero pero tú también te vas a ir si estabas pensando que te ibas a quedar aquí por siempre va a esa nube que se subió muy alto porque usted se va dentro de poquito ¿de verdad? sí dentro de 40 años usted se va a ir 40 años es nada para la eternidad bueno sí 40 años es nada para la historia de la humanidad dentro de 40 años usted se va a ir ¿cómo se va a ir? no lo sabemos pero se va a ir Alfonso simplemente se fue primero que tú pregúntale más cosas pregúntale que si él ha estado contigo ah si está bien si está feliz donde está donde quiera que usted se encuentra bien pa' todo nos dolió mucho su partida pa' mami Martica 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 sufrió mucho mucho sufrió cómo se encuentra le sale la pregunta al día uno para que él tenga tiempo responde ¿por qué no encuentro? o sea yo hago la pregunta y la respuesta llega mental no lo vas a ver no, no, no pregúntale que si él está muerto solo eso padre te encuentras muerto estás muerto lo primero que pensaste es la respuesta mental no 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 entonces ahora volvemos a intentar la comunicación vamos mientras tanto a otro momento en el que haya estado triste o te haya afectado contaría hasta cinco uno profunda dos más más profunda tres cuatro cinco cinco Tiene un revuelto en esa cabeza Maravilloso Porque río revuelto ganancia de pescadores O sea, en ese río revuelto de pensamientos es muy fácil Tomar un pensamiento triste O de miedo O que te haya afectado Entonces pesca un pensamiento Es decir, te traigo a la mente la relación que tengo con nosotros Cuando me abrije el papá de la niña Ajá No, la manera como lo conocí O sea, lo conocí bien No critico eso, lo conocí bien Fue una época bonita Pero cuando empecé a conocerlo Quién era él Realmente me desenamoré de una Pero así de una Inmediatamente me desenamoré de él Ajá A punto que ya no Yo no en este momento no quería saber ya nada, 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 nada de él Me molestan las mentiras Porque considero yo, sin ser psicóloga, pero yo considero que él es mi toma, ¿no? Una persona que se cree sus mentiras y que logra a través de las personas, pues Logra a las cosas a través de las mentiras A mí eso me molesta, a mí eso me da mal genio de él Me imagino que a veces utilice la niña Me da mal genio que llegue y diga que no, que no sea capaz de reconocerte, comete errores No sea capaz de asumir responsabilidades No sea capaz de, por temor, no sé por qué lo hace Pero eso me molesta, me molesta, me molesta mucho eso Bueno, entonces supongamos que tú puedas vivir la vida de él y cambiarla de él Entonces lo más lógico es que él viva la tuya y cambie la tuya Estás muy pendiente cuánto tiempo le estás dedicando de tu tiempo a pensar y sufrir por él Mucho Que es mentiroso, que consigue lo que quiere con las mentiras, que tal cosa Bueno, y entonces La vida de Claudia, ¿qué? ¿No vive tiempo de Claudia por estar viviendo tiempo de Mauricio? ¿Claudia se conoce a sí misma? No Ni siquiera el filósofo Que dijo De mí solo sé que nada sé ¿Tú puedes comer por Mauricio? ¿Puedes respirar por él? ¿Puedes bañarte por él? ¿Puedes montar en paracaídas por él? Todas las preguntas que te haga la respuesta como te das cuenta es No, 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 no ¿Por qué no? Porque él es el que tiene que vivir su vida Es la de él Tú estás viviendo la tuya Hace algunos años Un par de personas ya adultas, maduras Se conocieron y dijeron Vamos a compartir Tiempos de nuestras vidas Compartir En ningún momento Ninguno de los dos Se comprometió a que se iba a entregar al otro En ningún momento Se comprometió a que iba a dejar de ser él o ella Para el otro No Vamos a compartir parte de nuestras vidas Y constituyeron lo que se denomina En una sociedad conyugal O sea que ya son socios Socios Y parte de esa sociedad es un capital Indivisible Irrepartible Que es una hija María José ¿Qué quiere decir? Que así ustedes dos como socios se separaran Se van a seguir encontrando en las reuniones familiares del futuro Porque ustedes dos van a ser abuelos Y el día de mañana sus nietos los van a invitar a los cumpleaños A las primeras comuniones Y allá van a estar El abuelito Mauricio Y la abuelita Claudia Quieran o no quieran Entonces ¿Vale la pena? Justifica Guardar rabia o resentimiento en ese corazón de la abuelita Hacia el abuelito Mauricio No A sus futuros nietos Eso no les va a gustar Pero es que ya no lo veo como el príncipe azul Si es cierto Que antes los príncipes eran azules Y por eso se dice que tienen sangre azul Los de la realeza Pero eso ya cambió Ya los chinos hacen príncipes rojos Verdes, anaranjados Azulitos Bueno, azulitos todavía hacen Porque todavía se consigue Se consumen Pero no Es que no podemos comparar el amor De juventud Que era como un caballo obrioso salvaje Donde había erotismo Ahora que ya tenemos 50 años los dos Ya es distinto Ya es el amor maduro Ya es diferente Pero es que no quiero estar con él corporalmente Pues no esté corporalmente con él Pero es que Quiero tener aventura por fuera Pues si en su conciencia le está permitido Tener aventura por fuera Téngalas Pero eso sí Sometida a las consecuencias Porque aventuras son aventuras Y uno en las aventuras al África Se puede encontrar con un león bravo Y matarlo O se puede encontrar con un elefante Que le da unas trompadas Porque los elefantes tienen trompa Y dan trompadas Pero quien va a las aventuras Está sujeto Si es en la selva Encontrarse con animales Si es en el mar A que la lancha naufrague Y se lo devuelve un tiburón O si más bien Acepta esa situación Y dedica esas energías A otras cosas Observa en esa relación con Mauricio Si hay algo para perdonar O algo para tolerar Si, para tolerar yo sé El modo de ser de él Que quede claro que es de él Y no lo podemos cambiar Así como él tampoco La podría cambiar a usted Un ejemplo ¡Qué verano tan grande este! Es que no llueve Pero es nada Se está acabando el agua ¿Qué puedo usar yo? Renegar Con eso soluciono el verano No, acepto que está siendo verano No, pero es que ¡Qué oscuridad tan hijo de mamá! No se ve nada para ningún lado Entonces, yo puedo quedarme Renegando la oscuridad toda la noche O la otra opción Enciendo una vela Yo la opción que veo es Aceptarlo tal y como es Esa es una opción Pero hay más opciones No aceptarlo Si no lo aceptas Vas a estar amargada mucho rato Todo la vida Porque no lo aceptas Y es que no lo acepto Y como él no cambia Lógico, va a tener que estar amargada Hasta que Nos tengamos que ir unos dos Porque uno de los dos Sabe primero que el otro Eso sí lo garantizo Sí O en las reuniones de los abuelitos Usted le hace mala cara Al abuelito Mauricio Y el abuelito Mauricio Le hace cara Mala a la abuelita Claudia Porque eso también puede ocurrir En las futuras reuniones Que van a haber dentro de poquito Por lo menos perdonarle Por lo menos yo sé que perdonándolo a él Quedo como tranquila Como que me quita un peso Y miremos que es el perdón Porque es que algunos Dicen No, es que el perdón es Que yo me olvido de lo que me lo ha hecho No, eso no es perdón El perdón entonces es llamarle Y decirle Mauricito Viéndolo bien Ya lo analicé Aurelio me convenció De que lo perdone Ay bien Eso es mentiras Eso es hipocresía Eso no es perdonar Entonces perdonar Es hacerle un favor A Mauricio No, tampoco Eso no es perdonar Entonces ¿Qué es perdonar? Sacar del corazón De Claudia La rabia El resentimiento Eso es lo que quiero Le voy a poner un ejemplo Alguien le tenía mucha rabia Pero mucha A un enemigo Un resentimiento tenaz Y se quería deshacer de él Pero no quería Dejar huellas Para la policía nacional Y le hablaron De un brujo En el Amazonas Que preparaba Un veneno Altamente tóxico Que cuando la persona Lo tomaba Moría de infarto O moría De parálisis cerebral Y así fueran Oficiales de la policía No se daban cuenta De que fue un homicidio Esta persona Fue allá al Amazonas Contactó al brujo Fumanchu Y le compró el veneno Como a los dos meses Regresó esta persona Toda enojada Al Amazonas Usted me estafó Usted me engañó Vea Lo que hace Es que estoy tomando Ese veneno Que le compré Mi enemigo Sigue igualito El hombre Tranquilo Como si nada Relajado De la vida En cambio yo Siento mareos Siento migraña Alergia por todo el cuerpo Cuando dijo eso Fumanchu Se puso la mano En la cabeza Y le dijo Animal de monte Animal del Amazonas ¿Cómo es que usted Hizo eso? Si muy claro Le expliqué Se lo indiqué Y hasta se lo dibujé Que el veneno Se lo tenía que caer A su enemigo Diariamente En las comidas De a poquito Eso es la rabia Eso es el resentimiento Un veneno Que algunas personas Se toman todos los días Un poquito Pensando que es el otro El que se va a enfermar Pero equivocado Es que está Conclusión ¿Te perdonas por boba? ¿Por estar tomando ese veneno? Para la bobada No hay nada Ni se le ocurra Ir a la farmacia Y decir al farmaceta Señor Me vende una cajita grande De pomada Para la bobada Ve a ese señor Se tira al suelo Se pone la mano en la panza No aguanta la risa Le dice al ayudante Otra loca Que llegó preguntando Que si tenemos pomada Para la bobada Conclusión Se perdona La bobada Ha sido usted Reconózcalo O se quiere tomar Ese veneno Seis meses más Y dentro de seis meses Decide De una vez Lo retiramos Retiremos eso De una vez A ver Retirémoslo 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo agradable Puede ser Naturaleza Un arco iris Un cielo azul Un sol brillante Una brisa refrescante Muchos árboles Cascada Un arroyo de agua cristalina Mira todo lo bonito Que puedes colocar ahí O una muñeca Que tuviste O cuando conociste El mar O cuando estabas Montando en un columpio ¿Qué colocaste? El paisaje rico Con una cascada deliciosa Que cae en un agua De rica Claro Mira que belleza Mucho más bonito eso Entonces ahora Entonces ahora con ese amor Que va creciendo Y creciendo Ve profunda A otro momento Que te afectó Que te sentiste mal Con alguien O contigo Contigo Te cuento conmigo misma Por mi manera de ser Porque por ser como soy Por ese negativismo Que llevo permanentemente A toda hora A toda hora Entonces conmigo misma Que siento a veces Radio por ser así como soy Mira Los negativos Ya ni siquiera En fotografía Se utiliza Hace algunos años Iba uno Al laboratorio fotográfico Llevaba los negativos Y le decían Vuelva la semana entrante Y le entregaban los positivos Ya no Ya todo es digital O sea que usted está Tecnológicamente Atrasada Todavía Con pensamientos negativos Porque se gasta Menos energía Con pensamientos positivos Si se trata De un partido ¿Por qué voy a pensar Que voy a ser yo La que voy a perder? Puedo pensar Que voy a ganar Hoy puedes cambiar Mi abuelo decía Si sigues pensando Como hasta ahora Has venido pensando El resultado Será el mismo Pero si cambias De pensamiento El resultado Será distinto Si a mí me ponen Escoger entre dos cosas Porque voy a escoger La peor Si la otra Es la mejor Porque siempre Siempre entre dos cosas Una será mejor Y la otra Será peor Siempre será así De mí De mí depende Cualquier Escoja ¿Me entregas Todos esos pensamientos Negativos Y los retiro? ¿O los quiere guardar Seis meses más? Que a veces Desaparezca Lo de mí Seis meses Pasan muy rápido O la otra opción Que le doy otra Segunda opción Es esperar Cuarenta años Al gordo Es excelente Es tan bueno Que tiene mucha clientela Mucho turno Pero le tocaría Esperar cuarenta años Y él si le retira Todo eso de plano Si quiere esperamos eso De una vez De una vez Para qué esperar Ni siquiera Ni siquiera Has tomado esa decisión Porque al gordo No lo vas a conocer Ahora retiremos eso Retiremoslo Retiremoslo Todos 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 Fuera Out Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca Momentos positivos Momentos lindos Miremos por ejemplo Un aguacero Llueve 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 Y eso parece que no Fueras campar Y mucho se inunda Pues después de que pase El aguacero Comienza a florecer Lo verde Lo que nos da alimento Lo que nos da Tranquilidad a la vista El bosque se pone bonito Los pastos Verdes Las vacas pueden comer Y nosotros también Mira En el Nilo Allá en Egipto Sucedían inundaciones Las tierras Inundaban Pero después de que pasaban Las inundaciones Son famosas Las cosechas Del Nilo Los campesinos Cultivaban Sus tierras ¿Por qué? Porque el Nilo Traía nutrientes De las montañas Arriba Entonces ahora Con esos pensamientos Positivos En tu mente En tu corazón Ve profunda A otro momento Que te afectó La relación con mis hermanos Nosotros los cuatro Somos cuatro Dos hombres Dos mujeres Que somos muy fríos Somos muy Los cuatro Somos O sea Estando lejos Cada uno Tengo dos que viven Fuera del país Y dos vivimos acá Y estando lejos Como que Como que nos hablamos más Pero nosotros Somos muy fríos Cuando estamos juntos Inclusive con mi mamá Nuestra relación No es bonita Nosotros no somos De reír No somos De pasar Un rato agradable De compartir Si no es una seriedad De una antipatía Somos muy fríos Todos los coros No sé por qué De verdad Que no sé por qué Y eso es otra cosa Que yo también pienso Porque nunca hemos podido Ser como Como dice el día La madre Que nos rimos Todos Que rico Venga Y hacemos cosas bonitas Y compartimos Todos No Eso a mí A mí eso también Me da mucha tristeza Esa relación Como que No sé por qué Yo hablo De los cuatro De que somos así Tengo mi hermano mayor Mi hermano mayor Toda la vida Ha sido como Muy aparte De nosotros cuatro Muy alejado Muy alejado Los que él es muy reservado Él No sabemos Si tiene problemas Si no tiene problemas Vive mal genio Las 24 horas del día Entonces Con él casi No podemos contar En lo absoluto Porque él no Él no Y cuando va a la casa O cuando vamos Donde mi mami Él es serio Él sentaba en una silla Y Es todo de mal genio Y pues eso como que Se nos prende a todos Y todos somos de mal genio Son cosas que también Que también Me da tristeza Porque somos así Los cuatro Y porque los cuatro No hemos podido ser Como una familia Con mi mami cinco Súper unidas Donde Donde el sol Echa de vernos La pasemos rico Recordemos cosas Bueno ok Suficiente ilustración Hace algunos años El presidente John Fischer Al Kennedy De los Estados Unidos Dio un discurso Memorable Porque los ciudadanos Se quejaban Como tú te estás quejando Se quejaban Del gobierno Y el presidente Kennedy Les dijo Ciudadanos Yo sé Que ustedes Se preguntan ¿Qué está haciendo Su país Por ustedes? Yo sé Que cuestionan Los resultados Yo lo sé Pero yo les pregunto ¿Qué están haciendo Ustedes por su país? Y con eso Les tapo la boca A todas Segundo punto Yo sé que el año Tiene cuatro estaciones Y qué coincidencia Tú ahora estabas diciendo También varias veces Cuatro Yo sé que las cuatro estaciones Son distintas Yo sé que hay un ardiente El verano Sé que hay otra Muy placentera La primavera Sé que hay otra De lluvias El invierno De frío De nieve De hielo Pregunta Si te dieran a ti El poder Para cambiar El año Para cambiar El clima ¿Qué clima Dejarías Permanente? Pues la 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 ¿Qué? El verano Dejarías el verano Claro En el verano Se secan las aguas Hace mucho calor Poco a poco Se van resecando Los árboles Y los animalitos Aguantan sed Y algunos mueren Los venados Ya no podrían vivir Ni los renos Porque ellos necesitan Del invierno Necesitan del hielo De la nieve Morirían también Los animales Que viven del frío Te quedarían En ese verano Solo serpientes venenosas Escorpiones Uno que otro camello ¿Te parece ideal El verano? Para nada Entonces El universo Te va a dar otra vez La oportunidad De que cambies Puedes cambiar ¿Cómo lo dejarías? Todo el año No Pues yo no lo cambiaría Lo dejaría tal y como está Exacto Exacto Ahora te voy a poner Un ejemplo Con los dedos De tu mano Como puedes percibir Tu mano Tiene cinco dedos Todos distintos ¿Qué casualidad? Cinco Lo mismo que hay En tu familia Cinco Tenemos una mamá Y tenemos cuatro hermanos Supongamos que Fuera donde un cirujano Estético Un cirujano plástico Muy famoso Que puede modificar Tu mano Va donde él Y él te dice Señorita Sí, con mucho gusto Yo puedo hacer con su mano Lo que usted quiere Dígame ¿Cómo le pongo los cinco dedos? Todos meñiques Todos pulgares Todos índices Analícelo bien Y viene la semana entrante Ya de Con la decisión Y yo se los pongo Como usted me diga Que como puedes ver Todos cinco son distintos Uno muy pequeño Otro muy creído Que todo lo señala Es el que le muestra Es el que le muestra los defectos A los demás Tenemos una que está pendiente De que hacen los otros cuatro Ahora sí Ya se llegó la semana entrante Y el médico te está diciendo Señorita Ahora sí Decídase ¿Cómo quieres los cinco dedos de su mano? Todos pulgares Todos índices Todos meñiques O todos índices Señalando a los demás Vale, ¿cómo está? Exacto Así es la familia Como los dedos de esa mano Entonces ahora sí En vez de estar señalando Como un índice Y en vez de estar cuestionando ¿Qué hace tu familia por ti? ¿Por qué no te invitan a reuniones? ¿Por qué no te llaman? ¿Por qué no preguntan cómo estás? ¿Hacemos lo que dijo el presidente John Fischer al Kennedy? ¿Qué estás haciendo tú Por cambiar tu familia? ¿Quisieras cambiar a partir de hoy Y convertirte En ese incentivo De motivación De cambio Para tu familia? Que todos digan Uy, ¿qué está pasando aquí tan raro? Que ya Claudia pregunta por nosotros Claudia Nos felicita en el cumpleaños Claudia nos manda una tarjeta Una tortita ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El abuelo decía Si sigues actuando igual El resultado será igual Pero si cambias El resultado será distinto ¿Qué quieres hacer? Alguien renegaba De la oscuridad Hasta que un día Decidió encender un fósforo Encender una vela ¿Qué quieres hacer? O espera seis meses Para tomar la decisión Seis meses pasamos rápido O la otra opción Esperar cuarenta años Al bordo Cuarenta años También pasa muy rápido Volando No, y eso sí que es cierto Que los pilotos de aviones Dicen lo mismo Los años pasan volando ¿Qué decides? ¿Sigues igual o quieres cambiar? Quiero cambiar Exacto Y la única Que puede cambiar Eres tú Tú no puedes cambiar A los demás Entonces ahora Con ese amor Con esa motivación Con ese cambio de actitud Que ya se está produciendo Ve profunda A otro momento Que te afectó Que te sentiste mal Y no puedes ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Qué está sucediendo? Mmm... Sé que pienso todo lo que me está diciendo, lo que estamos hablando. Mmm... ¿Qué estás imaginando? Pues que mi vida tiene que cambiar. ¿Tiene? No. Eso es voluntario. Bueno, debo cambiar. ¿Tiene cuando hay alguien con un revólver, el medio hueso detrás? Tengo que cambiar. No, tampoco. Porque es que las obligaciones a nadie le gustan. ¿El tener qué? Quiero cambiar. Deseo cambiar. Eso sí es distinto. Deseo cambiar. Exacto. Eso sí es bonito. Sí. El otro no. El tengo no. A nadie le gustan las obligaciones. Sí, deseo cambiar, pero al cien por ciento de todo. Tampoco exagere, porque a veces es difícil el cien. Sí. No se ponga metas tan altas. Así sea, el ochenta ya vamos bien. Ajá. Ajá. Bueno, ochenta. Pues sí, de verdad, quiero ver ya como cambios en mí. Si yo soy la que deseo, no es que tenga. Deseo, deseo de todo corazón. Yo, Claudia, lo deseo cambiar en todo. Entonces proyecta en tu pantalla mental que estaría dispuesta a cambiarlo. Ajá. No me alegra de pensar. Imaginen esa pantalla a la nueva. Claudia, proyectala. Sonriente, optimista, positiva. Sí. 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 Cariñosa con esa hija. Dándole seguridad a la hija. Abrazos. Mostrándole, hija, yo cambié, tú también puedes cambiar. Porque un ejemplo dice más que mil palabras. Ajá. Uy, mamá se cambió de religión. No, ella no se cambió de religión. Cambió fuera de actitud. ¿Por qué? Porque en esta actividad que estamos haciendo en este momento, me están pasando dos cosas. O sea, usted me está hablando, me está hablando. Y por qué lo que yo le decía hace rato, mi mente empieza a irse, o sea, a pensar en otras cosas. Esa es. Por ejemplo, estoy aquí, estamos acá. Ajá. Y hace rato estaba pensando en el trabajo. Perfecto. ¿Por qué estoy allá y por qué no estoy aquí? No, está en las dos partes. ¿Pero por qué tengo, por qué tienen que ser así, no estoy en lo que buscan? Porque eso es lo que está... No, 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 no. Entonces no me hice entender. Este es un ejercicio de pensamientos, sentimientos y respiración, donde es tu mente profunda. Yo hace rato te dije, tu mente es muy sabia. En tu mente está el problema y está la solución. Ajá. Tu mente te está llevando al problema y a la solución. No hagas resistencia, déjate llevar. Y me dices lo que estés pensando. Eso es todo. Lo mío es solamente una guía. Sí. Yo estoy afuera de tu mente. Tú estás adentro. Entonces, Aurelio, yo estoy pensando en esto. Eso es lo que interesa. Porque es a donde nos quiere llevar tu mente. Entonces... Sí, porque, por ejemplo, ahorita que me está hablando, yo escucho su voz. Ajá. Lo escucho lejos. Perfecto. Sí, lo escucho lejos, pero porque siento que me voy para otro lado. Y eso es lo que me interesa. Es que a mí me interesa es el otro lado. Este lado ya lo conozco. No, pero el otro lado, sí. Pero el otro lado relaciona a irme conmigo en la oficina, por ejemplo. No cuestiones. No cuestiones. Estás cuestionando racionalmente. Estás cuestionando conscientemente. No. Ahora no intereses el inconsciente, tu mente profunda. No lo analices, no lo cuestiones. Es a donde nos lleve tu inconsciente lo que ahora nos interesa. Ajá. Voy a contar de una a cinco ahora a dónde nos lleva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me lleva con mi hija. ¿Mi hija? Un chiquitino hermoso que la amo mucho. Ajá. El día del nacimiento de ella, que aunque con mi embarazo fue muy bonito, pero el nacimiento de ella fue muy doloroso porque mi trabajo de parto duró casi quince horas. Ajá. Y la niña no quería nacer. Estaba ahí, fue doloroso, fue doloroso, fue doloroso. Ajá. Ajá. Pero cuando, cuando ya veo, o sea, el momento de alegría fue pues ver a mi hija. Ajá. Que era el sueño toda una vida tener un hijo porque toda la vida lo soñé con tener un hijo. Ajá. Y pues es una alegría, una satisfacción. Ajá. Pero la tristeza que más me embarga es no haberle dado un hogar bonito como yo soñaba con un papá, una mamá. Ajá. Mira, has dicho parte es cierto y parte que no. Acabas de decir la tristeza que más me embarga. Ajá. Y Doña Rita en la escuela fue muy claro en explicar que los verbos tenían tres tiempos. Futuro, presente y pasado plus cuanto efecto infinitivo del gerundio. y doña Rita fue muy clara el explicar que cuando estén hablando de algo que sucedió tienen que hablar en pasado, la tristeza que me embargó, la tristeza que tuve, la tristeza que fue pero es que la tengo, no fue ¿cómo sabe que la tiene? sí, porque no le he podido dar a mi hija un hogar bonito sí, o sea, lo siento a ver, ¿qué es un hogar bonito? primero empecemos por analizar qué es un hogar pues un hogar como bonito en el sentido, cuando digo bonito no es que atorar de risas, de regalos, de pasarla no, o sea, donde tenga un papá, una mamá, que se quieran, que se amen, que la quieran aunque la queremos, pero cada uno por su lado pero que entre los dos haya como ese diálogo, esa comunicación no pasa nunca eso, eso a mí me da tristeza porque no se lo pude dar miren, hay unos juguetes que llaman Lego, que son de unas fichas de armar supongamos que yo le doy al niño tres fichas no más que tres fichas ¿qué puede armar el niño con esas tres fichas? casi nada casi nada ahora supongamos que yo le doy mil fichas todas distintas ¿qué puede armar el niño con esas mil fichas? mucho pues bien el niño se puede poner a llorar todo el tiempo porque no puede armar nada con esas tres fichas o el niño puede aceptar que solo tiene tres fichas y solo puede armar ahí tres cositas con lo que esas tres fichas le permitan pues tú estás en el mismo punto de ese niño ¿cuántas fichas tienes para armar esa felicidad que estás soñando y pensando? no, tengo esto, tengo esto, tengo esto pues arme con lo que tiene porque hay personas que no disfrutan lo que tienen por estar sufriendo por lo que les falta el positivo disfruta lo que tiene el negativo sufre por lo que no tiene usted puede seguir pensando con la misma actitud y el resultado ya lo sabemos, será igual o puede hoy cambiar de actitud y decir, voy a darle a mi hija lo mejor con lo que tengo que puedo mejorar algo, listo, voy a tratar de mejorarlo pero por ahora le doy esto que es lo que tengo usted puede cambiar a Mauricio no lo puede cambiar o sea que olvídese de ese sueño donde hay un par de padres amorosos que se abrazan, que se besujean delante de la niña y que eso es mentira si está esperando eso siga durmiendo porque va a tener una pesadilla más tiempo que es que le dé una casa bonita con el chofer esperando afuera en el carro y las amigas que me invitan al club olvídese entonces mire más bien que fichas tiene para armar lo mejor que puede armar para ese año y mire que puede mejorar de lo que tiene puede compensar ese papá frío calentándose usted más porque usted me reconoce ahora que usted es fría porque sus hermanos también son fríos me lo dijo no hoy usted se puede calentar o no y a lo mejor se calienta tanto que a lo mejor mañana se convierte en una mujer ardiente con Mauricio que vamos a saber depende lo mucho que se caliente ah bueno pero el carbón que yo tenía allá en la fogata también pensaba lo mismo si usted lo hubiera después echando llamas es cuestión de saber soplar un poquito soplar y soplar hasta que ese carbón se encienda pero para que esa fogata se encendiera yo le tuve que dedicar tiempo y soplarla ¿o no? sí ah bueno aquí sí parecido ¿está dispuesta a soplar? no ah si no está dispuesta a soplar entonces por lo menos ¿acepta que eso va a seguir así? bueno bueno entonces está bien está bien estoy dispuesta o sea estoy dispuesta a querer cambiar yo a querer a desear pero un momentico es que querer y lograr son dos cosas muy distintas yo quiero ganar la lotería pero ¿qué estoy haciendo para ganármela? nada no la estoy comprando exacto bueno entonces yo quiero tirarme a la piscina pero resulta que me va a perecer a las piscinas yo quiero si ves es que querer y hacer es distinto bueno entonces ¿qué está haciendo usted para lograr eso? sí pues estoy acá ¿qué más que estar acá para lograr eso? creo que es un paso grande bueno es un paso lo mismo dijo Ney Laestro en la Luna esto es un paso grande para la humanidad córtico para mí entonces si estoy acá es porque bueno mi objetivo es lograr cambiar perfecto entonces ya por lo menos hay un propósito de cambio sí es cambiar en pensamientos cambiar en sentimientos es pensar o sea ser diferente a lo que hasta el día de hoy eso es para poder ser distinta hay que pensar distinto y actuar distinto o sea que vamos bien sí eso es lo que más que ya deseo pensar en solo cosas positivas que cada vez que vengan a mi mente cosas si llegan a venir es de una especie no y es que van a venir van a venir explicar rápido cosas positivas rápido de una cambiarlas por 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 cosas positivas yo le decía hace rato cuando estábamos ahí sentadas yo ya quiero yo ya he ido por muchos lados yo ando todos los días en esa búsqueda en esa búsqueda he ido a sitios hacia muchos a muchos sitios y de cada uno he aprendido muchas cosas muchísimas cosas muchas sitios muy bonitos sitios cuando digo bonitos en cuanto a oficinas en la manera con las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar ha aprendido mucho pero ha puesto en práctica algo de lo que ha aprendido porque es que yo conozco gente que se pasa de carrera en carrera en la universidad ha aprendido muchísimo pero no ha puesto en práctica nada pues en práctica no todo pero si algunas cosas pero no todo como yo quisiera no entonces ha perdido el tiempo estudiando tanto bueno entonces porque no he puesto ese empeño porque todavía no ha logrado eso que no ha tomado la decisión se le ha dedicado a estudiar estudiar a donde usted me dice que ha ido a muchos sitios y ha aprendido muchas cosas pero vea yo conozco a alguien que se compraba todos los libros de recetas que iban para cocina y los tenía en la biblioteca muy bonita organizados por colores y seguía haciendo el mismo arroz con las mismas tajas maduras ¿por qué? porque para hacer esas recetas primero hay que abrir el libro segundo hay que ir al almacén a comprar los productos que hay dice tercero hay que dedicar el tiempo en la cocina mezclar eso esperar los tiempos que hay dice que esperar poner a cocinar si yo quiero ir a Santa Marta de mi depende decir si me voy en bus caminando en avión de mi depende decir cuando me voy de mi depende decir bueno y que voy a hacer en Santa Marta es que no es el hecho de decidir es que voy para Santa Marta no lo que viene a ir adelante es mucho más después de la decisión es llevar a cabo no se trata de mucho análisis mucho análisis genera parálisis sí porque yo pienso mucho pienso 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 y pensar no es hacer no no es hacer pensar no es hacer no más bien piense menos y haga un poquitico más haga más sí será será porque hay otra cosa como fea no es la palabra correcta fea fea que tengo en mí es que soy muy soy como muy orgullosa era bueno acuérdese doña Rita era orgullosa de que eso va a cambiar porque usted sigue diciendo soy vea hay dos verbos en español el uno es ser y el otro es estar ser y estar son dos verbos muy usados si usted sigue diciendo soy, soy, soy su cerebro se lo cree sí pero si usted dice era o estaba ya las cosas cambian estaba aburrida es muy distinto a decir soy aburrida bueno era una persona pero es que para para bueno era una persona orgullosa ajá sí y entonces no cedo y no porque como porque tengo que darle gusto y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer no sé si eso es ser rencoroso si eso es ser si eso es no importa que sea lo importante es que usted ve que eso no le ha llevado a nada bueno entonces que importa que eso sea lo uno que eso le llamen rencor que eso le llamen resentimiento que eso le llamen vanidad ya no importa como lo llamen lo importante es que usted entienda que eso no la ha llevado a donde quiere ir ajá hombre que es que eso se llama bus que otro le dicen autobús que otro le dicen camión que importa como le digan si eso no me lleva a donde yo quería ir ajá pues sí definitivamente todo está en Claudia exacto todo está en Claudia ajá todo está en Claudia de Colombia que no es fácil pero entre más duro el triunfo mejor el sabor de la victoria no es fácil graduarse en una profesión pero cuando ya lo logran ¡ah! ¡qué satisfacción se sirve! una satisfacción grande sí en cambio lo que es fácil volvámoslo fiesta eso nada nos cuesta sí o cambio o cambio estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo y nadie la va a cambiar usted puede ir donde 20 brujos donde 3 adivinos donde y ninguno de ellos podrá cambiar absolutamente nada por usted las varitas mágicas existían pero en la época de las hadas madrinas en la época de Harry Potter exacto ahora sí vamos a ir a tus vidas pasadas a ver qué ocurre para eso no puedes cuestionar absolutamente nada Aurelio pero es que eso me lo estoy imaginando no analice ya después lo mirará pero suelte su mente a ver a dónde te lleva tú eres espíritu este cuerpo es un cascarón temporal como ahora te diste cuenta tú eres espíritu voy a contar de unas 5 y vas muy muy profunda a donde te lleve tu mente uno puedes haber sido hombre o mujer porque el espíritu no tiene sexo o puedes haber sido extraterrestre dos profunda a donde te lleve tu mente tres lo que imagines otra época otro lugar otra gente cuatro cinco veo como algo azul oscuro oscuro algo azul oscuro como si fuera el cielo pero es un azul morado un azul raro un azul ajá como un azul morado ¿es posible que no sea en la tierra sino en otro lugar? no, nada más ¿y allí sientes que flotas? no, siento alrededor mío como cosas negras ajá o sea, veo el cielo y veo como cosas negras alrededor mío ajá pero no logro identificar qué es permítela una de esas cosas negras que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias permítela que se exprese uno, dos, tres, cambia hermano ¿llevas poco o mucho tiempo con Claudia? ¿por qué no dice? ¿estás con Claudia? ¿has afectado de una u otra manera inconsciente a Claudia? ¿puedes responder a través de la mente de Claudia? ¿qué haces? no, no, no no ¿estır mi mirase ver mirase todas miras mirase 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 miras mirase mirase Eso que estés imaginando, dilo No, es que sigo viendo eso Pero es como si pasara, como sombras que pasan Pero sigue siendo el morado O el azul en ese cielo que le digo yo así Pero entiendo que no, no, no Yo que es lo que estoy viendo ahí Veo como cuando parpadea Como una luz intermitente O como un párpado de uno Pero uno, uno, no Veo la definición de un rostro Algo así, no, nada, nada, nada Como con el ojo cerrado Avanza un poco a ver que sucede Avanza más Ahora conecta la imaginación Uno Profunda Dos Más Más profunda Otro lugar Otra época Tres Cuatro Cinco No Es que ves como cosas confusas, o sea, no me hallo, no entiendo lo que veo A lo mejor yo sí le entiendo, dímelo Pero sigo viendo esa raya como si fuera un párpado, esta parte, esta parte, esta parte Cerrada, con el ojo cerrado de un ojo nomás, lo veo de esa forma, te da la impresión que fuera como de un ojo cerrado Y pareciera que fuera el rostro como una mujer, me da la impresión que es como de mujer Una mujer, joven o vieja No, joven Joven Sí, así como lo veo, aunque no es definido la cara de ojos No analices mucho, no pierdas tiempo analizando una mujer Joven Sí, es joven ¿Consideras que es una época vieja o reciente? ¿Es lo que llega a tu mente? Vieja ¿Época vieja? Sí ¿Es en el campo o en alguna población? Una población Una población ¿Y es de día o de noche? No, oscuridad total Oscuridad total ¿Y qué está haciendo esa mujer? No, ahí, con el ojo cerrado Ahí, ahí, calmada Ahí, ahí, ahí Está calmada ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo se llama? ¿Ya? Paola Paola Es que así es, eso llega a tu mente Paola, ¿y qué año es en ese momento? No ¿El primero que llega a tu mente? 1900 Ok, 1900 ¿Y en qué país te encuentras, Paola? Paola En Brasil ¿Con quién vives, Paola? Vivo sola ¿Eres feliz? No, no, normal, no Ok ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué laboras? Soy cantante Soy cantante Paola, ¿tu salud es buena? Sí, es buena ¿Alguna vez te has enamorado? No más ¿La gente te trata bien, te admira? Sí, porque soy cantante, me admiro mucho ¿Cómo es la casa en la que vives, Paola? Es grande, es muy bonita Cómoda, muy cómoda Todos los que habitamos Estamos bien, súper cómoda Perfecto Muy bonita Muy bonita Muy bien Ahora Paola avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede 1700 Año, 1700 ¿Y cómo eres allí? Soy una mujer He visto de ropa De ropa amplia, grande Tengo un cuerpo bonito He visto He visto como ropa de vestidos largos Llevo una sombrilla Llevo una sombrilla Ok Muy alegre Muy alegre Muy alegre Qué bueno Disfruta esa alegría Muy alegre porque me miran mucho Me miran mucho Me siento como importante Me siento importante ¿Y tu salud es buena? Sí, es buena Sí, es buena ¿Con quién vives? Vivo sola Y soy feliz caminando Caminando, caminando Caminando Soy feliz caminando ¿Y cómo te llamas allí? Clara Ahora, Clara Ve al final de esa vida Quiero saber cómo terminó ¿Cómo muriste? ¿Me suicidio? Me suicidio ¿Por qué lo hiciste, Clara? Porque estaba muy sola ¿Y estás en la oscuridad O ya llegaste a la luz? Estoy en la oscuridad Estoy en la oscuridad ¿Te perdonas por lo que hiciste? Sí Perdónate Perdónate para que salgas de esa oscuridad Soy una niña en este momento Estoy saltando Estoy jugando Saltando Jugando ¿Cómo te llamas allí? Diana ¿Qué año es Diana? 1550 ¿En qué país vives? Francia Francia Ok ¿Con quién vives, Diana? Vivo con mis padres ¿Eres feliz? Sí, sí estoy Sí, estoy bien Tengo el cabello largo, negro Juego mucho Juego mucho, pero estoy sola O sea, juego sola Juego sola ¿Tienes hermanitos? No No, estoy sola ¿La relación con tus padres es buena? Sí, es buena Ahora Diana Avanza en esa vida A ver si sucede algo así como relevante Soy una profesional También me siento muy importante en lo que estoy haciendo Siento que me miran mucho Y me gusta Ok Me siento tranquila Me siento bien Pero igual estoy sola Ajá No estoy con nadie Perfecto ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí Ajá Entonces ahora vamos al final de esa vida Quiero saber cómo terminó ¿Cómo mueres allí? Un accidente de tránsito ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo, de esa vida? Sí ¿Y vas hacia la luz o ya estás en la luz? No veo luz, no tengo Todavía no veo luz No Diana, ¿hay algo que quieras perdonar? Sí ¿Qué? Los sentimientos de soledad Quiero perdonar Los sentimientos de soledad Entonces perdónalos Ahora que ya te perdonaste ¿Hay luz? Muy difusa Ok Ahora mira hacia arriba Si hay luz esperándote Sí, una luz lejada Bien Ve hacia esa luz Despréndete ya de esa vida Y si la luz autoriza Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Y me dices Que debías aprender en ella De haber aprendido a compartir A ser más sociable Ajá A no estar encerrada conmigo misma Ajá A valorar a los demás Ajá A aceptarlos tal y como son A ser tolerante Ajá 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 Y qué consejo quisiera darle Desde esa dimensión A Claudia en la vida actual Ajá Ajá El consejo le doy que Claudia Por favor aprende Aprende de las personas Sé más humilde Aprende a perdonarte a ti misma Primero tú Luego perdones a los demás La vida es muy bonita Es muy corta Valórala mucho Valora a tu hija No pierdas tiempo Ponte a estudiar Que tienes muchos sueños Estúdialos Estúdialos Tu sueño siempre es estudiar inglés Empieza a estudiar inglés Porque tú puedes Estás joven Hazlo Y con respecto a la ansiedad Por comer ¿Qué le dices? Aprende a controlarla Aprender a controlarla A dejar de pensar A toda hora En temas relacionados Con la comida Ajá Pensar en cosas positivas Ajá Estamos de acuerdo Cada vez que vengas a tu mente Cosas como de la comida Cosas de ansiedad Solamente piensa cosas bonitas O da gracias a Dios Da gracias porque lo lograste controlar Y no solo en la comida En las ansiedades Sino en los pensamientos Todo lo que sean pensamientos negativos Inmediatamente piensa cosas bonitas Perfecto O da gracias porque piensas en cosas bonitas Cosas positivas Ajá Trata de estar siempre Siempre en lo que estás haciendo Vive el momento Disfruta lo Goza el momento Vive el presente Vive el ahora Ni en el pasado Ni en el futuro No pienses ni en el pasado Ni en el futuro Ajá Y cada vez que se vaya de este mundo Vuelva rápido Y piense el ahora 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 Haga ejercicios de ahora De la hora De la hora Vivir el ahora De lo que estás haciendo Viva el otro Disfrútelo Deleidelo Deja esos orgullos vanos que tienen Déjalos Llama a tus hermanos Diles cuanto los quieres Deja esos sentimientos de ira De rabia que sientas en las personas Sentimientos de rencor De rabia Déjalos Elimínalos Completamente Listo Bueno maravilloso Muchas gracias Déjame entonces con Claudia 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 Ahora con todo lo que has visto Con todo lo que te han indicado Estarías dispuesto a cambiar de actitud A partir de este momento Maravilloso Entonces decrétalo Y ahora con esa decisión Con ese amor que ya te llena Que ya te envuelve Que te cubre Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Gózalo Gózalo Mientras lo haces Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Y va regresando poco a poco Con cada número Abrirás tus ojos Y recuperarás el control De tu mente y de tu cuerpo Al llegar a cinco Uno Va regresando poco a poco Dos Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma viajera Tres Continúa regresando Cuatro Preparada que va a regresar La mujer más feliz del país Más feliz que una lombriz Preparada Cinco Regresa ¿Qué sensación tienes? Un descanso bonito Me siento como Sí, como dirá que Tengo un peso acá encima Ajá Sí, me siento como Como suave Perfecto, maravilloso Sí, sí Siento bien Siento tranquila Entonces le hacemos la pregunta Que la hacemos a todas A las mujeres suaves y ardientes Gracias por la ardiente Qué pregunta doctor Me va a hacer Ah, pues imagínate Qué pregunta le hacía A una mujer ardiente ¿Qué es esta la imagen? No sé La pregunta que hacemos siempre a todos Y tú la sabes es Que si te cubrimos digitalmente Que no te veas Te borramos de la imagen ¿Permites compartir la experiencia? Sí Si me borras, sí Sí, lo borramos Lo llenamos de cuadritos Sí Yo quito esto No te muevas Mi nombre es Aurelio Mejía Estoy en Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes Experiencias en el campo De la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos libremente A su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com Nos veremos en septiembre En varias ciudades De Estados Unidos Napa, California Houston, Texas Charlotte, Carolina del Norte Y Miami Y el año entrante En México En nuestro sitio Encontrarán La agenda de viajes Las personas de contacto También estaremos El año entrante En Italia Y España Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!